Este Healthy es un programa único porque se basa en dar protagonismo a los adolescentes y sobre todo está basado en la co-creación de todo lo que hacemos para que ellos integren directamente cuáles son los hábitos que tienen que desarrollar para mejorar su bienestar y su salud. La psicología está en todas partes pero no todo lo que se escucha es psicología. La adolescencia es un periodo muy sensible porque ahí acontecen los trastornos, ahí nacen y es importante que se pueda tener información veraz para poder detectarlos con tiempo y poder atenderlos. Lo que le hace diferente a esta iglesia es esa participación, esa cercanía en los talleres con los profesionales y demás y yo pienso que eso muchas veces van y son meros espectadores, no receptores de información y en este caso al haber hecho tantos talleres tan diversos eso es lo que hace y diferencia este evento de otros. Gracias por ver el video.